Hey, pero que hay youtubers, ¿cómo están? Espero que estén demasiado, demasiado bien, ¿verdad? Y, ok, ok, sí, lo sé, ya no estoy en el canal de antes, estoy en un nuevo canal llamado... Mi primer rostro. Ok, ok, como que ya fue mucho, ¿no? Y como lo habrán notado, el tema de esta semana se trata de la tecnología basura. La tecnología es todo aquel conocimiento y menciones que ha destinado a ayudar al ser humano en su vida diaria. O lo que es lo mismo, lo que nos hace más huevones, ¿verdad? La tecnología puede llegar a ser un tanto buena y un tanto mala. Buena porque al ser humano nos ha interesado y nos ha ayudado infinitamente en esto. La tecnología es suficientemente vasta en el ser humano, pero principalmente es, si se lleva a cabo durante mucho tiempo o de un gran rato, no puede llegarte a ser adicto a... Existen diversidades de... adicciones. Como por ejemplo, los que son adictos al Internet, los que son adictos a los videojuegos, los que son adictos... a tu mamá, y principalmente los que son adictos al Facebook. Bueno, bueno, esos son algunos ejemplos de adicciones a la tecnología, pero lo que normalmente llegamos a ver en la tele son que venden productos como estos. ¿Usted sufre de dolor de cabeza continuamente? ¿Sus amigos se burlan de usted solo porque está chiquito? ¡Ja! ¡No se preocupen más! Porque ya llegó Casco Mads. Casco Mads es la solución de sus problemas. Ya no tendrá más dolores de cabeza cuando quiera golpearse con la pared. ¡Miren a este ingenuo! ¡Ja! ¡Pobre inútil! De seguro con el Casco Mads ya no les dolerá tan brutalmente la cabeza. Miren las recomendaciones de personas que lo usaron y terminaron estafadas. No, perdón. ¡Complacidas! ¡Hola! Yo desde que he comprado este producto me he sentido tan súper vivo. No me he sentido mejor de la cabeza desde que compré este producto inútil. ¡Cómpralo! Desde que he comprado este producto me siento más bonita. Yo creí como dos centímetros. ¡Cómpralo! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¡Ja! ¿Qué estás esperando? Llama al número que aparece en pantalla o manda un mensaje con el nombre estafa al 2-11-1. ¡Sí! ¡Estafa al 2-11-1! Y recibirás instantáneamente una pomada para las hemorroides. ¿Qué estás esperando? ¡Llama ya! Y entonces todas las personas caen en esa rectitud de comprar productos que venden por internet o por infocomerciales a las 3 de la mañana, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado. Fue algo poco, un poco más, este, breve y algo sencillo. Pero es mi primera entrada en este canal y espero subir más videos, subir que les encante, que les sigan gustando los demás canales. Que les suscriban a ellos, que les suscriban al mío. Bueno, y antes de decirme que compre mi nuevo producto, ¿verdad? Así que nos vemos en la siguiente.